Música Bueno, ese año estaba bien y Setién no tenía pinta de que iba a salir en ningún momento Jugábamos de la hostia Vale Es que estábamos jugando de la hostia Pero claro, es que en esa forma de jugar yo estaba ahí, ¿sabes? Pero bueno ¿Quién estaba en tu puesto? Es que metió un medio centro defensivo Tiene un argentino que se llamaba Monti que era muy heavy Luego firmaron a Héctor Font, el mítico Héctor Font de Villarreal Teníamos un muy buen equipo porque al final en segunda invirtieron bien Y yo no había pisado nunca la segunda división Yo era consciente que podía dar el nivel Pero que había muchos nombres por delante de mí Entonces cuando llegó la oportunidad del equipo boliviano Y dije, vamos a ver, con 33 años Si me tiro jugando lo que estoy jugando el año que viene Sí es segunda, pero no me va a querer nadie Porque al final no dejas de firmar un jugador con 33 años que ha jugado 5 ratos Aunque sea segunda Y se me planteó esa opción y dije yo Hostias, ¿qué hago? ¿Lo cojo? ¿No lo cojo? Y me lié la manta a la cabeza, hablé con el club Y me dijeron, pues les hice un favor realmente Porque Kike no quería que yo estuviera allí Y me fui a Bolivia Y ahí, con 33 años, viví la mejor experiencia a nivel futbolístico Que he vivido en mi vida Porque eso ya fue una locura ¿Cómo es eso? Bueno, yo llego allí, me presento en Bolivia Un país... Primera vez que salías tú, ¿no? Primera vez que salí fuera de España Y cuando llego al aeropuerto me encuentro Claro, yo era el primer español en debutar en el fútbol boliviano Nunca ningún español había debutado en el fútbol boliviano Fue como un boom muy grande Que hemos firmado un español, ¿no? Tú has sido el primero en irán El primero en debutar allí, sí, sí Nunca había debutado a nadie entonces yo cuando llego al aeropuerto me encuentro yo voy con mi maletita es algo de la zona donde recogemos las maletas y me encuentro como 50 periodistas una avalancha de gente con tambores recibiéndome como la hinchada de allí del club y no se fue digo pero si vamos a ver que mi barrio me llevaron como medio escoltado hasta el estadio rueda de prensa el primer entrenamiento como cuatro mil y pico personas viendo el entreno con tambores yo estaba allí y yo por un lado pensé pues esto debe ser normal luego me di cuenta con el tiempo cuando estuve allí que ahora os contaré que mis propios compañeros me decían lo que lo que has vivido tú no lo hemos visto nunca con ningún jugador extranjero claro yo llegué allí debuté a los 10-12 días porque me tuve que aclimatar a la altura o eran 2500 de altura lo que tenemos en cochabamba debuté la tercera jornada bueno yo ya fue el primer partido de suplente y luego ya fui todo titular empecé a hacer goles mi estilo de juego que siempre me caracteriza mucho el último pase allí era como este qué coño está haciendo fue increíble o sea de repente me encontré que yo había firmado de enero a diciembre y me encontré el día de jugamos un partido contra blooming en santa cruz acaba el partido y nosotros hacíamos noche en el hotel y al día siguiente por la mañana nos íbamos todos en la avión de vuelta a casa a la ciudad y me llaman a la puerta el presidente y el manager general que había allí y me dice pero de mañana tú no viajas con el equipo tu mañana tienes que ir directamente a las oficinas yo lleva 25 días en bolivia y me dice nos han dicho que te quiere firmar bolívar y bolívar era como el equipo o el madrid como el madrid bueno nosotros vamos con la ley porque llenamos el estadio siempre había 30 mil personas era una locura pero bolívar era el equipo vamos a decir que a nivel económico más más podía pagar no me dice mañana cuando salgas para acá queremos una reunión contigo en la oficina entonces cogimos el avión yo me fui con los dirigentes a la oficina y se me presentaron allí 11 12 empresarios que cuánto quería cobrar cuánto quieres cobrar y yo digo vamos a ver si acabo de aterrizar aquí tengo un contrato hasta diciembre no nos ha llegado que te quiere bolívar que te quiere no sé qué y yo dije bueno déjame que procese toda esta película me fui cobrando una mierda lo digo 6.500 dólares y casi triplique el sueldo pero pero que yo creo que triplique el sueldo porque dije esto pero que si le digo más a lo mejor también entonces yo me vi en un este que renové tres años y me acuerdo que cuando salí llama mi familia dije oye que acabo de renovar tres años más que cojones está diciendo que esto ha sido todo muy rápido y bueno pues fue así de repente empecé a ser imagen de mogollón de spot publicitarios veía mi cara en los autobuses el letrero luminoso por la ciudad la gente me paraba en la calle no podía comer ni cenar en los restaurantes una barbaridad me hicieron imagen de bmw me regalan un coche mujer es el ídolo una barbaridad claro tú imagínate la situación 33 años ya un veterano de guerras y te encuentras que vas por la calle y todo dios te conoce y dices tú pero qué cojones si llevo tres semanas aquí o sea fue todo increíble o sea increíble todo lo que me estaba pasando y bueno pues así me tiré de los cuatro años que tenía de contrato me tiré un año y medio y una vez más otro episodio más de los que me suelen pasar a mí mi hijo tuvo un accidente grave allí que se seccionó a través de una puerta con un cristal se hizo 600 puntos en el cuerpo y fue una locura y pues tuve que rescindir mi contrato y volverme para españa después de estar allí un año y medio o sea ya se estaba hablando de nacionalizarme para jugar la copa américa cuando una copa américa con una selección a que no fuera la mía pero yo me veía ahí sabes y yo ya estaba diciendo estás y a cerrar mi etapa bien tenía un sentimiento muy grande con el país lo que pasa que es que desde el minuto uno el cariño que manda allí es una pasada la gente me sigue escribiendo mensajes súper cariñoso me mandan vídeos la gente me pide que mande vídeos a sus hijos porque siguen salida y con un poco un ídolo para ellos haciendo vídeos y ya te digo que fíjate me pasó una cosa que es muy loca pero lo cuento cuando yo hablo con el presidente le digo al presidente a presi tengo que rescindir mi hijo lo ha pasado esto tengo que volver a españa y él me dice pero hago lo que sea por favor quédate bueno me ofrece una barbaridad tuve que decir que no a esa barbaridad y cuando llega a españa me llama como las al mes y me dice pero queremos hacerte un homenaje y queremos hacer como una especie de despedida porque ha sido así de aquella manera rápido te ha sido y queremos hacer tu homenaje queremos ponerte un bolo charter para tu familia que cojas a todos tus amigos con los que más cómodo te has sentido en el fútbol para hacer un partido contra la selección boliviana aquí en el estadio que lo vamos a llenar queremos despedirte como dios manda y queremos hacer o sea imagínate el dinero que se están gastando en la película que te estoy contando pero es que saque una imagen muy buena de allí la gente salió encantada y yo viví esa parte del ego del futbolista que todos tenemos que dices tú bueno que no llega a ningún lado o sea que no juegan primera ni el juan segunda y dije ostia esto es lo que debe de sentir cristiano aquí o el otro no porque fue todo muy fue muy loco pero bueno fue una experiencia que a nivel lo que te digo a nivel ego del futbolista y bueno pues esa sensación de ver que la gente lloraba los niños lloraban se le firmaba y yo decía ostias tío que soy normal sabes que es una persona normal que por eso perdía mucho tiempo con ellos porque para mí era me llegó muy tarde no yo creo que este jugador que empieza con 20 años y tiene 35 está hasta el gorro no pero yo era todo como tú tenías 33 34 34 claro ahí lo ves de otra forma claro sí sí y luego bueno pues cuando pasó esto pues pase de estar en esta situación que os comenté volví a mi casa que mi casa siempre la he considerado con unos episodios que he tenido ahí